Al 21 vamos a tener propuestas, no solamente aquí en el Teatro Independencia y en el Centro Cultural Le Parc, que las entradas para el teatro y el Le Parc son de 100 pesos, conservamos el mismo precio que el año pasado, una entrada accesible y también vamos a ofrecer en la Biblioteca San Martín y en el Museo Cornelio Moyano, vamos a tener con entrada gratuita hasta cubrir la capacidad de los espacios. Y por supuesto tenemos también una propuesta que se lleva a las cárceles de Mendoza y también la programación que tenemos en los 18 departamentos de distintas propuestas de teatro, de música, de magia también, así que todas esas propuestas van a estar presentes en los 18 departamentos, en los distritos culturales y entonces lo que ofrecemos justamente es durante 15 días en vacaciones de invierno esta propuesta de disfrutar con la familia y de poder hacerlo porque tenemos propuestas que son gratuitas y tenemos propuestas que tienen un valor muy accesible. Así que yo creo que en esto también destacar el trabajo de los artistas y entender justamente el contexto económico que muchas veces nos resulta muy favorable. Entonces queremos que los teatros y las propuestas que ofrecemos tengan justamente la audiencia no solamente infantil sino de la familia para que puedan compartir porque la verdad que han sido seleccionadas. Estas propuestas son muy buenas. Mendoza tiene un calendario en donde en distintas etapas del año se puede generar justamente trabajo directo que son acciones concretas que desarrolla la Secretaría de Cultura. Vacaciones de invierno para los elencos infantiles es una de ellas. Lo mismo sucede digamos en el verano con otras propuestas de teatro, sucede con la vendimia, sucede con Feria del Libro, sucede con las muestras de distintos artistas en los espacios que dependen de la Secretaría de Cultura. Entonces es un poco esa tarea de que la propia acción cultural en Mendoza genera recursos y genera trabajo para los artistas de Mendoza. No solamente que el público mendocino los conozca sino que también nos permite desarrollar la actividad, esta misma actividad en los departamentos y entonces ya no solamente disfrutan quienes vienen al Teatro Independencia o al Julio L. Park o a la Biblioteca o al Museo, sino que también lo hacen todos los niños, cada uno en su departamento.